¿Qué es la gente normal que cada uno tiene su empleo? En lo personal no investigan mucho y obviamente los temas personales no salen a la luz, pero bueno, tenemos problemas como todo el mundo y hay mucha gente creyente también y compañeros que vienen a agradecer y obviamente a pedir también. ¿Cuánto tiene de Vélez, de coherencia como institución que se parece a lo que se puede respirar acá adentro? No, Vélez es una institución y hace muchos años está trabajando sobre eso, una institución que se ha convertido en una de las más grandes del fútbol argentino con el correr del tiempo, no solo a nivel logros y títulos, sino a nivel institucional, donde es un club que está muy desarrollado y un club que apoya siempre este tipo de situaciones. ¿Y tiene una consideración especial para los seres humanos que integran todos, jugadores, cuerpo técnico, se vive algo especial? Sí, 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 yo considero que sí, yo considero que sí, es un trato especial que te brinda la institución.